¿Qué dice el amarillo? ¿Me dijiste, Lalo? ¡Me cago! ¿Pil izquierdo en el verde? ¡Me cago! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Ay, para ver que me corté en las demás milagras! ¿Mano derecha en el amarillo? Ya está. ¿Qué dice? ¿Pil derecho en el rojo? ¡Ah! ¡Estoy en palo del bamboa! ¡Ay, no puedes! ¿Pil derecho en el rojo? ¡Derecha, ¿cómo? ¡Derecha, amor! ¿No te quiero dar el azul? ¿Cómo mierda lo quiero? ¡Que no sientes, azul! ¡Otra vez! Qué vieja que... Me estaba grabando, mi izquierdo con el rojo... Yo era de izquierdo... ¡Ay no sé, no hay lugar! ¡No hay lugar, voces! Más izquierdo en el azul ¿ya está? ¿Ya está? ¡Nija! 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 ¡Y tu en el azul y en el izquierdo! ¡No! ¡Nija! ¡No! ¡Nija! 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 ¡No! ¡Nija! ¡No es verdad! ¡No! ¡No lléas! ¡Yo me acerqué al... ¡Ahí hasta la... ¡Aquí me cae! ¡Qué hago de verdad! ¡Agresa! ¡No llégo! ¡No lléas! ¡Ya! ¡Ah! ¡No estoy muriendo! ¡Pero que se humilde! ¡No! ¡Pausa, cruzada! ¡Para que me metas traste! ¡No me metas traste! ¡Ahora se ve su cabeza! ¡Ponete pausa! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pausa! ¡Bueno! ¿Te pusiste pausa? No ¿Por qué te pausa? Bueno, poné parada, ven a mi mamie ¡Pausa!